Tartagal Salta, con su comedor universitario, este albergue en La Rioja, estas 10 universidades nuevas que hemos creado en estos 9 años de gobierno. La verdad que no la Argentina justa, pero sí una Argentina más justa de la que teníamos en el año 2003. Falta mucho todavía, falta mucho, falta mucho. Pero lo importante es saber lo que hicimos y lo más importante todavía, saber lo que falta y además saber cómo hacerlo. Y quiero mostrarles también un microemprendimiento que me llegó, perdón, es propaganda, Portofino hacen, esto es el packaging que está medio roto porque yo cuando lo abrí fue media bruta, y me regalaron las chicas de Portofino, miren lo que hacen, hacen toallitas con las iniciales. Lo único que les voy a pedir, si están las chicas de Portofino, me pusieron SF, yo quiero SFK, porque... Y esto te lo hacen para la cabeza, no me lo voy a poner que me voy a despeinar, pero es espectacular porque te lo ponés, te das vuelta y te queda como una toalla, pero perfecto, divina, como para salir en la foto. Y bueno, nada, quiero SFK porque les aclaro que voy a ser Cristina Fernández de Kirchner hasta que me muera y después también. Así que... Esta ley de microemprendimientos que se sancionó y que ha permitido hoy entregar el microemprendimiento, el microcrédito, 250.000. Es para todos aquellos que sin lugar a dudas no son sujetos de crédito en los términos de una entidad crediticia. Cuando uno ve estas cosas y cuando ve que un banquito de crédito con 527 millones, 525 millones de pesos, ha generado 165.000 unidades productivas y 247.000 puestos de trabajo, la verdad que no es para creernos mejor que nadie, pero la verdad que nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos porque demuestra que este modelo que hemos venido haciendo tan heterodoxo para algunos, tan horroroso para algunos otros, en realidad sigue generando trabajo y ¿saben qué? Sigue generando esperanza, que es lo que una sociedad no puede ni debe perder nunca. Esperanza, alegría y agradecimiento a Dios por las cosas logradas. Y bueno, no quiero terminar porque también sucedió algo muy lindo, que también marca un cambio de época. Esto de que un director del Fondo Monetario o exdirector del Fondo Monetario haya fundido, literalmente, porque en definitiva es eso, no hemos fundido un banco, y daba lecciones a todos los demás cómo teníamos que administrar las finanzas y cómo teníamos que administrar el país. Es notable, pero además los corifeos locales que aplaudían las críticas que se le hacían a la Argentina y se ponían del lado, bueno, del que se han puesto siempre muchos de ellos, de todo lo que sea en contra de la Argentina, como si la Argentina fuera un país ajeno, como si no tuvieran sus hijos, sus padres, su historia aquí. Algo que debemos cambiar, no puede ser que las diferencias políticas puedan hacernos tan mezquinos y tan pequeños, sobre todo cuando estamos comprobando las cosas que están pasando. Y miren cómo estará cambiando el mundo, que también ayer nos enteramos que por primera vez en la historia de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo de Naciones Unidas, con sede en Ginebra y que agrupa y representa al Estado, a los empresarios y a los trabajadores, por primera vez en la historia de la OIT un trabajador preside esta organización. Y la verdad que nos llena de mucho orgullo por dos motivos. Primero porque revela claramente que las cosas están cambiando de una forma vertiginosa. En este mundo que cambia tan vertiginosamente, nosotros, los argentinos, los microemprendedores, los estudiantes, los periodistas, los que quieren difundir su voz, los argentinos, en definitiva, mancomunados en este esfuerzo de seguir haciendo crecer a la Argentina con fuerza, contra viento y marea, porque tenemos la irreductible voluntad de seguir siendo un país de pie. Esto es, me parece, lo que nos anima a todos nosotros. Yo no quiero extenderme mucho en estos días tan vertiginosos que hemos vivido, ese 25 de mayo maravilloso en la ciudad de Bariloche, ese 24 cuando salí y les contaba que había visto el maravilloso edificio acá de YPF embanderado con los colores celestes y blancos, este 4 de junio, próximo aniversario de la muerte del general Mosconi, donde vamos a constituir el órgano societario con el 51% del Estado. Qué cosas, cómo se juntan las cosas, ¿no? Qué impresionante, qué impresionante. Entender que la necesidad del capital es, indefectiblemente, la de vincularse a la producción y al trabajo, y que es esto que ha hecho Alicia con su ley, con su ministerio, y con sus organizaciones, lo que hacen ustedes todos los días, es simple, es simple. Los bancos, el financiamiento y el dinero instrumento, instrumento, porque además el dinero nunca ha sido siempre el mismo, la unidad de valor. Hubo épocas en que se comerciaba con la sal, la sal era la unidad de la moneda o cualquier otra cosa, pero lo que a lo largo del tiempo ha permanecido inalterable desde cuando ni siquiera había teoría económica, es el trabajo. El trabajo está desde el origen del hombre. Yo les recomiendo a todos que sigan apostando al trabajo como el gran generador de riqueza, a la producción, al consumo, y fundamentalmente para qué, para que el hombre viva mejor. Que para eso queremos ser gobierno, para tener mejor sociedad, para tener mayor calidad de vida, para que la gente pueda acceder a más y mejores derechos. Para eso queremos ser gobierno y para eso ejercemos el gobierno. Gracias y felicitaciones a los microemprendedores, a los promotores, a los trabajadores y a todos los que todos los días en la Argentina se levantan con alegría para seguir trabajando por su familia y por su patria. Gracias, muchas gracias.